Una unidad de la Policía Nacional rindió declaraciones ante el Ministerio Público sobre el homicidio que se registró tras una pelea en Bellavista. Gabriela Vega nos presenta más detalles de este caso. Hace una semana, las imágenes de una pelea entre varios jóvenes conmocionó al país, especialmente cuando se supo que uno de ellos, el joven Anthony Batista, falleció tras la brutal golpiza. Ahora, ¿qué motivó esta pelea y cómo se dieron los hechos realmente? Para ello, conversamos con uno de los implicados y amigos de Anthony en el siguiente informe especial. Jonathan Herrera fue el 5 de marzo a una discoteca, sin saber que en pocas horas uno de sus mejores amigos perdería la vida. Nos explicó cómo quedó involucrado en la tumultuaria pelea, donde también recibió algunos golpes. Cuando a mí me avisaron que ellos estaban peleando, ellos inicialmente estaban allá. Entonces yo fui primero hacia allá y entonces Anthony corrió a uno de los chicos hasta por acá, que fue donde le pegó y donde le empezaron a pegar a él entre los otros dos. Entonces yo corrí de allá hacia acá y ahí fue donde me metí en la pelea. Entonces uno de los chicos, cuando yo le pegué al otro, que él cayó al suelo, me empujó y yo caí aquí en este aerobasar que está aquí. Los jóvenes se retiraron del lugar. Anthony todavía se encontraba bien y pidió que lo montaran en un taxi para ir a su casa. Mientras esperaban, los chicos de la primera pelea llegaron corriendo en su dirección, pero esta vez eran más. Yo estaba tratando de quitárselos de encima para que él se pudiera salir de donde estaba. Y no podía, y no podía, y no podía, hasta que cogí el objeto con el que golpeaba uno de ellos. Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar, pero solo los separaron y rociaron con gas pimienta. Al día siguiente, Jonathan compareció ante la fiscalía. Su abogado brindó detalles sobre el proceso. Gracias a los videos que se tomaron, pudieron identificar a gran parte de los que estuvieron vinculados en el hecho. Han dado información de nombres, ubicaciones. Ya se hizo una diligencia con el Ministerio Público. Se espera una audiencia de control donde al final las medidas cautelares, la población clama una detención provisional de quienes estuvieron vinculados. En los videos difundidos en redes sociales, se observó a personas que no intentaron detener el conflicto y hasta se burlaron de los jóvenes. Cuando la violencia aparece, la parte del cerebro que se encarga de la conducta, juicio, raciocinio, la parte superior de la inteligencia, que es la parte prefrontal, esa parte se queda, digamos, dormida en comparación al resto de las partes más instintivas. Lo prioritario siempre debe ser, cuando hay situación de conflicto o de riesgo, de peligro para la vida del ser humano, es llamar a emergencia, llamar a la policía, llamar a los bomberos, llamar a la gente de las ambulancias, más que filmar. El pasado 10 de marzo, familiares y amigos le dieron el último adiós al joven Antony Batista, pero la lucha no termina allí. Ellos exigen una condena para todos los implicados, pero sobre todo, mayor protección de las autoridades para que hechos como este no vuelvan a ocurrir. Hasta aquí, el informe especial.